La Dirección Municipal de Educación festejó el Día de las Madres en el Parque José Martí, una actividad que llenó de alegría a los trabajadores de esta institución en Pilón. Regalos, cuentos, poesías fueron obsequios de los hombres a las mujeres por el advenimiento de la fecha, a su vez con una dramatización de lo que cotidianamente hace una madre con su hijo cuando nace. Aunque no se necesitan fechas especiales para acordarse de esta persona tan importante, fue un delicado detalle del sexo masculino de este sector. Llantos y sonrisas predominaron en los rostros de estas mujeres aguerridas pertenecientes a una de las mayores conquistas de la Revolución. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.